¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues aquí les traigo un pequeño tutorial muy muy sencillo de hacer Estas son las herramientas que vamos a utilizar Porque vamos a hacer unos pendientes Vamos a necesitar dos... ¿Cómo se llaman? Pues estas cositas que se utilizan para los aretes Que no me acuerdo ahorita en este momento cómo se llaman Nuestras alicatas de punta plana, curva Si es que las están viendo Este... alicatas de corte Y alicatas de punta redonda Pinzas de punta redonda Que son para hacer... doblar los alambres Vamos a necesitar unas pequeñas piedritas de... De acrílico Dos de esta figurita Facetadas Y cuatro perlitas rojas La podemos hacer en el color que ustedes decidan Yo en este caso elegí este color rojo Y vamos a utilizar alfileres De punta plana que son de bisutería Este... y nada más Pues vamos a comenzar para darle prisa a esto Que es hilo y aguja Hilo rojo del color de la... del... del... del listón Vamos a necesitar dos tiras de listón de 20 centímetros Más o menos así De este tamaño Dos Este... y vamos a quemarle las puntas con un mechelito Vamos a hacer esto De un lado Esto es para que no se... no se... le desgreñe la puntita No se deshilache Y vamos a empezar a... hacer un pespunte corto Más bien mediano, no tan largo Un pespunte en todo En la mitad del... de la... de la cinta de... de seda Del listón de seda Todo en... en medio Vamos a... 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 a despuntearlo Y... Vamos a terminar Aquí Ya está Jalamos Tiene que quedarnos de esta manera Porque estamos jalando todo el... todo el hilo ¿Lo ven? Estamos jalando todo el hilo Y queda así De esta... de esta formita Vamos a rematarlo o remacharlo O como se diga Acá Cogiendo el pedacito que quedó abajo Para que quede en... en esa formita Y no se deshaga la... la forma Así Entonces ya queda... de esta... de esta manera Así... de esta manera Bueno Vamos a tomar... de este lado Una bolita de estas Una perlita de estas rojita La vamos a meter Y vamos a darle la vuelta Vamos a subir Por donde venimos Tratando de no meternos Muy a las orillas Y... aquí... vamos a jalarle A darle un poquito de forma Y ya queda... esto así El final Así... espero que se vea Y bueno... aquí... a estas alturas Vamos a ponerle... una... chaquira O un chaquirón O una rocalla Como ustedes la conozcan Roja Y vamos a... darle... aquí... Así Para que se vea un terminado Pues un poco más... más bonito Vamos a... rematar el hilo Y cortamos Ya tenemos... el primer paso terminado Del cuerpo de nuestro... El zarcillo O arete O como... se le conozca Así... más o menos ¿No? A ver si se vea Vamos a juntar... Con un alfiler Así... yo ya hice la primera parte Ahorita les enseño A hacer... como... Vamos a hacer esto Y... vamos a... con nuestra pinza plana A doblarle... A doblarle... aquí... Para formar el otro... El otro... El otro... La otra partecita de... Del... del engarse Vamos a... a cortarle Aproximadamente... Así... Este... este... Tantito Vamos a cortar Calculando de que pueda salir el... El arillito Ya tenemos este Y... lo vamos a... Así como va Agarramos con la pinza de punta redonda Lo llevamos... Hacia... La... El... El... Acrílico facetado Y le damos vuelta Haciendo... Esta figurita Que ya quedó aquí muy bien Lo apretamos Para que no se salga Y tiene que quedarnos De esta manera Así Pues... Vamos a... Engarzar... Otro Que con lo que nos sobró del otro Yo creo... Nos va a alcanzar Si es que... Tenemos otro largo Veamos... Vamos a alcanzar Tenemos otro largo Y lo... Metemos Metemos Y volvemos a hacer la misma operación Volvemos a... Jalar Hacia el otro extremo Y volvemos a cortar Otra vez con nuestra pinza Volvemos a hacer El engarce así De... La ruedita Antes de cerrarla La vamos a... Engarzar sobre la... La otra... La otra... La otra gemita de acrílico Y cerramos... Bien... Esta bolita Y ya quedó así De esta manera De esta... De esta forma ¿No? Así A ver la pongo acá Para que se vea Así ¿No? ¿No? Vamos a... Ya que está esto acá Vamos a... Meter... Ahora sí El que nos abrió En la rocañita O en la... En el chakirón Y vamos a hacer Unas... Una pequeña... La pequeña ruedita Y así nos la bien Nada más así Espero que se vea Así Lo apachurramos Con la pieza plana Curva Y vamos con el otro extremo Y volvemos a hacer otra vez Lo mismo Otra vez Antes de cerrarlo bien Vamos a meter La parte de la... De la... De la gemita grande De este lado Y cerramos Perfectamente bien Nuestro... Elgarse Entonces ya Nos tiene que quedar Así Paso final Es... Aquí Esto viene un poquito abierto Cubrimos Otro poquitito más Y Metemos Lo que está Arriba Lo engarzamos Y ahora sí Lo cerramos Ahora sí Perfectamente bien En el arillo Del arete Y miren Que fácil Que rápido Que rápido quedó Y que... Que sencillo De... De hacer Y... Y... Que bonito queda Este... Nuestro arete Nuestro Sarcillo Aquí tengo el otro Lo voy a terminar Y les pongo las fotos Para que los vean terminados Al final Muchas gracias chicas Espero que les haya gustado Y... No se olviden de... De comentar De calificar Y... Y... De decirme Si les gustó ¿Les gustó? Bueno Pues... Hasta pronto chicas Hasta un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal!